7 bebidas secretas para verte más joven. Mantener la juventud mientras los años pasan no es del todo imposible, aunque definitivamente no exista una fuente de la juventud eterna. Verse joven, lucir una piel fresca, tersa y radiante, o simplemente lucir como si los años no pasaran por ti, está estrechamente relacionado con tus hábitos de vida y de alimentación. Por ello, en este video traemos para ti 7 bebidas secretas para verte más joven. Tómalas todos los días y recupera tu juventud. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 7. Envejecimiento prematuro y prevención. Envejecer es una consecuencia natural de la vida, pero mientras somos jóvenes, el envejecimiento no nos perturba, hasta que comenzamos a notar esas finas líneas de expresión rodeando los ojos y deformando pliegues alrededor de los labios y la frente. Pero envejecer no tiene que estar directamente relacionado con la apariencia de tu piel. De hecho, tú puedes preservar tu piel con losanía y prolongar su apariencia joven aunque los años avancen. Para lograrlo, solo tienes que modificar algunos hábitos como mantener una dieta saludable, ejercitarte, dormir lo suficiente, evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol, protégete del sol e incluir en tu dieta la ingesta de alimentos y bebidas ricas en colágeno y antioxidantes. Parte del envejecimiento natural y también del envejecimiento prematuro se debe al deterioro de las células por la acción de los radicales libres. Por ello, seguir una dieta rica en alimentos que tenga antioxidantes es una buena forma de mantener la losanía de la piel. A continuación te mostraremos 7 bebidas ricas en antioxidantes y otras substancias que pondrán un freno al envejecimiento y te permitirán recuperar la salud y juventud de tu piel. Número 1. Bebida verde con jugo de aloe vera. El aloe vera es una planta maravillosa conocida como sábila en algunas regiones de Latinoamérica. Esta planta es usada desde siglos atrás por sus propiedades curativas, refrescantes y protectoras de la piel. El extracto de aloe vera, es decir, el gel cristalino que contiene en sus hojas llamadas también pencas, está compuesto por antioxidantes diversos, así como por vitaminas A, C, E y del grupo B. También cuenta con aminoácidos, oligoelementos y ácidos que se encargan de proteger la piel de los daños oxidativos de los radicales libres. Por lo general, el uso común de aloe vera es en compresas o ungüentos, que se aplican en forma de mascarilla sobre la piel para sanar heridas, hidratarlas o limpiarla. Pero en los últimos años investigadores han descubierto que beber el extracto de aloe diluido en jugos, agua o tomarlo como cápsulas naturales, contribuye a preservar la salud de la piel desde el interior. Una de las bebidas que más puede contribuir en la prevención del envejecimiento prematuro es el jugo verde de aloe vera, pues aporta hidratación, protección de las células y promueve la producción de colágeno, la proteína encargada de mantener unidos todos los tejidos orgánicos. Preparar el jugo verde de aloe vera es muy fácil, solo necesitas los siguientes ingredientes. Una taza de extracto de aloe vera, media taza de copos de avena gruesa, una taza de espinacas, una taza de col rizada, una taza de acelgas, un plátano o banana, medio pepino, media taza de arándanos frescos, una cucharadita de canela molida y una pizca de pimienta de cayena. Preparación. En un recipiente mezcla el extracto de aloe vera con la avena. Reserva y espera que la avena absorba todo el jugo del extracto del aloe. Seguidamente, incorpora la avena con extracto de aloe junto al resto de los ingredientes en la licuadora. Luego, licúa por dos minutos hasta obtener una consistencia suave. Ahora, sirve en un vaso y disfruta tu batido verde de aloe vera. Otras formas de añadir aloe vera a tus bebidas son muy simples. Solo necesitas el extracto o gel del aloe y añádelo a todos tus batidos, jugos o incluso solo mézclalo con agua. El aloe vera tiene propiedades increíbles para la piel. Toma todos los días un poco de este extracto y recupera la losanía, debilitada por los años. Número 2. Té verde. El té verde es otra bebida que no puede faltar en tu dieta, más aún si buscas preservar la juventud y reducir el envejecimiento prematuro. El té verde está compuesto por varios antioxidantes, entre los que destacan el galato de catequina, epigalocatequina, polifenoles, catequinas, así como vitaminas del grupo B y las vitaminas C y E, todos con una potente acción antioxidante. Consumir alimentos ricos en antioxidantes como la infusión de té verde es necesario para preservar la salud celular. Las células son las responsables de formar y mantener los tejidos orgánicos, incluida la piel, pero los radicales libres que se generan por la contaminación, los alimentos que comemos y por reacciones propias del organismo, afectan las células oxidándolas y causando su debilidad. Al oxidarse las células, éstas pierden la capacidad de regenerarse, lo que afecta a la apariencia de la piel, haciéndola lucir opaca, deshidratada y sin vida. Lo mismo ocurre en los tejidos internos que se debilitan, deterioran e inflaman. Pero el té verde es un excelente aliado contra este efecto tan nocivo de los radicales libres, ya que los neutraliza, es decir, que los antioxidantes presentes en el té verde protegen las células e impiden que los radicales libres les afecten. De hecho, se ha comprobado que los antioxidantes del té verde pueden proteger contra cualquier tipo de oxidación celular, ya sea causada por contaminación, exposición al sol, procesos orgánicos, entre otros. Entonces, solo tienes que tomar a diario una o más tazas de té verde y disfrutar de todos sus beneficios para tu piel. Lo mejor de todo es que la infusión de té verde es muy fácil de hacer. Solo requieres unas bolsitas de té verde o el té en polvo. Seguidamente hierve una taza de agua, agrega el té, deja reposar un par de minutos, sírvelo y disfruta. Número 3. Agua con limón. Una bebida sencilla, sabrosa y aliada de la juventud es el agua con limón. El agua es importante para preservar la salud de la piel y la salud celular. De hecho, el agua es el componente mayor del organismo y sobre todo de la piel. Por eso, cuando te deshidratas, aunque sea solo un poco, tu piel comienza a verse opaca, débil, sin fuerza, y se forman pliegues en ella, pues el organismo la toma de la piel para sostener un poco más del resto de sus funciones. En función a esto, mantener una correcta hidratación es esencial para preservar la salud de la piel y retrasar el envejecimiento prematuro. Pero hay más, si añades el jugo de un limón a tu vaso de agua, obtendrás el doble de sus beneficios. El limón aporta vitamina C, un antioxidante importante que preserva la salud celular. También actúa como un poderoso desintoxicante, ya que ayuda a expulsar las toxinas acumuladas en el cuerpo. El limón también contribuye en la activación del metabolismo y promueve la pérdida de peso. Sin duda, añadir un poco de limón a tu vaso de agua no solo te dará un mejor sabor, sino que permitirá a tu cuerpo aprovechar mejor los beneficios del agua y del limón. Lo mejor es que esta bebida es tan sencilla de preparar que solo necesitas un vaso de agua segura. Exprimir en ella un jugo de limón y beberlo. Pero ten cuidado, no arruines los beneficios de esta bebida, añadiendo azúcares de ningún tipo. Número 4. Té de matcha. El matcha es un tipo de té cuyo consumo se ha popularizado en los últimos años. La razón es sencilla, es un poderoso aliado contra el envejecimiento y ofrece variados beneficios para la salud. Entre los beneficios más resaltantes de este té destacan sus compuestos antioxidantes, como las catequinas, los cuales inhiben la acción de los radicales libres y protegen la salud de las células. También contienen vitaminas con acción antioxidante como las vitaminas A, C, D, E, K, V2 y minerales como el potasio, proteínas, calcio, hierro y clorofila. Según la escala ORAC de medición de la acción antioxidante de los alimentos, el té de matcha se encuentra en el primer lugar, con un porcentaje de 1.384 unidades ORAC por gramo, lo que equivale a 137 veces mayor carga de antioxidantes que el té verde común. Cuando tomas una taza de té de matcha, tu organismo absorbe en su totalidad su carga antioxidante, así como el resto de sus nutrientes, lo que resulta totalmente benéfico para ti. Incluir té de matcha en tu dieta diaria te ayudará a mantener hidratación de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro, gracias a su poderosa acción antioxidante. Igualmente, ayuda a mantener la relajación física y mental, gracias a que inhibe la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Preparar el té de matcha es también muy fácil, tanto si sigues la receta ceremonial japonesa, como si lo haces del modo moderno. Para preparar té de matcha al estilo ceremonial, solo necesitas agregar agua caliente en un bowl o recipiente grande, añadir el té y luego batir hasta emulsionar con un batidor de bambú. Si lo haces al estilo moderno, solo agrega agua caliente en un recipiente, incorpora el té y bate enérgicamente con la misma agua o un batidor manual. También puedes prepararlo en la licuadora o agregarlo a tus batidos. Número 5. Caldo de huesos. Esta bebida puede parecer extraña, pero es también poderosa. Por supuesto, que no tiene el mismo estilo refinado de las infusiones o batidos, pero tiene algo mejor. Colágeno. Tu organismo necesita colágeno para mantener sus tejidos saludables, firmes, flexibles y en su lugar. El colágeno junto a la elastina son las proteínas que se encargan de mantener unidos los tejidos orgánicos, formando una especie de pegamento entre ellos. Cuando tus niveles de colágeno descienden, puedes ver cómo en tu piel surgen arrugas, tus músculos se ven débiles, la piel cae y lo mismo ocurre en los tejidos internos. El colágeno solo se puede obtener de proteínas animales, aunque también puedes consumir alimentos de origen vegetal que promueven su producción en el cuerpo. Pero tomar caldo de huesos es una forma deliciosa, nutritiva y muy práctica de reponer el colágeno perdido y promover un mejor cuidado de tus tejidos y de tu piel. El caldo de colágeno es muy sencillo de hacer, solo requieres tener huesos de res, como el oso buco, las costillas u otros huesos que contengan cartílagos. Una vez que tienes los huesos, ponlos a hervir en una olla con agua hasta que liberen suficiente substancia. Puedes añadir un poco de cebolla y ajo si es de tu preferencia para mejorar el sabor. Una vez listo el caldo, puedes tomarlo. Te recomendamos hacer una buena cantidad que puedas refrigerar para calentar todos los días y tomar una taza antes del almuerzo. Número 6. Café negro. Sí, ya sé que dijimos que el café negro no puede ser tu primera bebida del día, pero bien, puede ser la siguiente luego del té verde o del té de matcha. El café negro también contiene antioxidantes como los polifenoles, entre ellos los ácidos clorogénicos, que inhiben la acción de los radicales libres. Incluso se estima que su acción antioxidante es mayor que la ofrecida por la vitamina C. Además, el café negro se encuentra ubicado en el sexto lugar de los alimentos, con mayor capacidad para reproducir los radicales libres, por lo que incluirlo en tu dieta o mantenerlo en ella sigue siendo una buena forma de preservar la salud. Si te preocupa el efecto que el café ejerce sobre el sueño, basta con no exceder la ingesta de un par de tazas al día, así como evitar su consumo 4 horas antes de ir a la cama. Pero ten claro un punto, el café es benéfico siempre que lo tomes negro, sin añadidos de azúcares, leche, cremas ni otras mezclas que solo incrementan la carga de azúcar en sangre, contribuyendo el aumento de los radicales libres. 7. Jugo de toronja. La toronja roja o la toronja rosa es un fruto cítrico de poderosa acción antioxidante. Esta propiedad antioxidante se debe a la presencia del licopeno en ellas, un antioxidante presente en los frutos de color rojo. Igualmente, la toronja o pomelo contiene un alto porcentaje de vitamina C y también de vitaminas A, B2 y B3. Los cuales también actúan como antioxidantes. El consumo de toronja es muy recomendado por médicos nutricionistas, especialmente porque tiene un bajo aporte calórico y ofrece numerosos micronutrientes a la salud. Incluir jugo de toronja en tu dieta diaria te ayudará a preservar la salud de tus células, previniendo el envejecimiento prematuro y aportando a la piel mejor suavidad, elasticidad y firmeza. Para tomar jugo de toronja, basta que retires la cáscara de la fruta y las comas enteras. Pues es una fruta bastante jugosa, si lo prefieres, puedes exprimir su jugo y tomarlo fresco por las mañanas. Quizás no exista la famosa fuente de la juventud eterna, pero sí existen fuentes de antioxidantes y colágeno que ayudarán a mantener tu piel saludable, joven y terza por más tiempo. Lo único que tienes que hacer es incorporar a tu dieta estos deliciosos jugos de frutas, caldos y extractos de plantas, para comenzar a verte y sentirte más joven. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 7 bebidas secretas para verte más joven. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias!